Hola compañeros y compañeras del blog de APA, hoy traemos otro nuevo tutorial de construcción, estamos en la segunda parte de cómo interpretar un plano de forjados, esta parte es la parte número 2 y trata sobre las armaduras. Ya vimos en el vídeo anterior el tipo de forjado y sus detalles constructivos, hoy vamos a ver el tema de las armaduras. Dentro de las armaduras vamos a tener pórticos y vigas, tendremos negativos, tendremos viguetas y aquí pongo en interrogación plano de la casa de forjados. Las viguetas en este caso son un elemento prefabricado pero se puede dar la circunstancia de que sean viguetas hechas in situ, es decir, colocamos las armaduras y cuando hormigonemos el forjado estas viguetas también serán hormigonadas, por lo que, bueno, en este caso las he puesto en armaduras, también podría haber puesto otro punto llamado prefabricados. El tema del plano de la casa de forjados es porque cuando buscamos el suministrador de las viguetas, este suministrador, este fabricante, nos va a dar un plano en el cual va a venir todos los cálculos realizados en función de su producto, en este caso las viguetas. Yo aconsejo mucho utilizar este tipo de planos para hacer su revisión en obra. Y finalmente hablaremos de losas. El resto de puntos ya los iremos viendo en los siguientes tutoriales. Aquí vemos los dos detalles. Estamos en el caso de este forjado unidireccional. Volvemos a nuestro querido plano de nuestra vivienda unifamiliar en el que ya vimos el tema de los detalles constructivos. Hoy vamos a ver el tema de las armaduras. Como hemos dicho, vamos a ver lo que son pórticos y vigas. En este caso vemos aquí pórtico 1, pórtico 2. En el plano en planta vienen identificados de esta manera. Si os fijáis tengo el pórtico 1, esto de aquí. Ahora bien, ¿de hasta dónde? ¿De qué punto a qué punto va este pórtico? Porque parece un poco genérico. En el caso del pórtico 4 tiene toda la pinta de que va desde B17 hasta B18 y que sus dimensiones del pórtico es de 25 por 30. Pero aquí en este caso, en el pórtico 1, no nos queda claro si llega hasta el B22 o hasta el B23 o hasta el B24. Para ello vamos a bajar donde estábamos antes y vamos a poder comprobar de hasta dónde y hasta dónde llega. Si os fijáis va desde el B21 hasta el B24. Es decir, si volvemos otra vez al plano en planta, disculpadme que vaya otro nuevo de aquí, nos encontramos que este pórtico va desde el B21 hasta el B24. Es decir, que recorre desde aquí hasta aquí. Y que tiene solape con lo que sería el M2 y el M5, el M4, el M3. Bajamos abajo y vamos a ver qué significa todo esto. Esto significa que este pórtico está formado por esta sección. Es el corte. Si cogemos un cuchillo y cortamos la viga, vamos a encontrarnos con esto. Nos encontramos que esa viga mide 30 de canto y 25 de ancho. Y que, para saber la armadura que tiene, nos lo han puesto abajo. Nos han puesto abajo las dimensiones de lo que es el estribo, que es este hierro de aquí. Esto sería el estribo con su vuelta. Y las barras que van en cada parte de esta viga vienen descritas aquí. Es decir, vamos a tener barras en el nivel superior, que es en la parte de aquí arriba, en el nivel inferior, que es en la parte de aquí abajo. Y pudiéramos tener el caso de que hubiese barras en medio. Aquí no es el caso, lo que sí que es cierto es que también tenemos estribos. ¿Qué son los estribos? Esto que acabamos anteriormente de dibujar. La barra superior es esta línea de aquí. ¿Cuánto mide? Nos lo ponen aquí, 350 centímetros. ¿Cuántas barras van? Dos barras del diámetro 10. Aquí las vemos, una y dos. ¿Qué diámetro? 10 milímetros. Abajo, ¿tenemos barras inferiores? Sí, esta. Dos barras del 12 y una barra del 10. ¿De qué dimensiones? De 380 centímetros y 350 centímetros. Fijaros que en estas barras del 2 del 12, tiene aquí como una cota 22. ¿Qué significa esto? Que esta barra, al llegar a solapar con esta viga, se me doblará. Y me hará lo que llamamos lo que es una patilla. Se doblará en 90 grados y me hará una pequeña patilla. En el otro extremo no, en el otro extremo irá recto. Si bajamos en la capa de abajo, en la siguiente barra que va en medio, no hay patilla. Y lo que son estribos, lo que nos quiere decir, es que empiezan a partir de 25 centímetros, es decir, cuando acaba la viga B21, y se distribuyen cada 20 centímetros. Porque cuando ponemos C barra, significa cada. Y esto es 16 estribos del diámetro 6. Cada 20, es decir, a partir de aquí irá un estribo. Y cada 20 centímetros, iremos colocando estribos. Es decir, estas líneas de aquí. Si continuamos, en el siguiente nudo, tenemos B22 y B23. ¿Aquí cómo es esta viga? Esta viga es igual que lo que veníamos viendo antes. Y por eso nos vuelven a repetir, porque no nos equivoquemos. Y nos dicen que arriba van dos barras del 10 y dos barras del 10. Entonces, la diferencia de la de antes, es que aquí tenemos dos barras más del 10, fijados anteriormente aquí, a aquí. En el dibujito de arriba de la sección, se ven cuatro puntitos. Son las cuatro barras. Hay que fijarse que las dos primeras, solapan con la viga anterior, 75 centímetros. Y más adelante, 92. Y las dos que hay en medio, tenemos 11 por un lado, y yo supongo que aquí, este cachito, también serán 11. Abajo viene puesto 13. Bueno, y lo mismo, dos barras del 10. En la armadura inferior, tenemos lo siguiente, dos barras del 10. 185, que solapa un lado 12 y otro lado 13. ¿Y los estribos? Pues igual que antes. Venimos aquí al estribo, y son 6 cada 20, son 7 estribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, es decir, esto es de aquí. ¿Y el último trabo? Pues igual que el anterior. Tenemos dos barras del 10, abajo tenemos dos barras del 12 y una barra del 10. Y los estribos, 6 cada 20. Perdón, 19 estribos del 6 cada 20, es así. Vale, pues de esta manera ya sabemos lo que son interpretar pórticos de una viga, los pórticos. Esto, el pórtico, al fin y al cabo, es una viga que va de un pilar a otro. No tiene más historia. O de una viga a otra. Aquí tenemos más pórticos, pero bueno, al final el procedimiento es siempre el mismo. Ahora, lo que es un pórtico o una viga en el mundo real, ¿no? He cogido aquí a continuación, perdón. Aquí, este caso sería una viga. Solo que en vez de tener cuatro barras, tiene tres. Voy aquí al PowerPoint. Y en el PowerPoint, si yo coges aquí esta línea, pues lo que es el pórtico sería de aquí más para acá. Y cojo otra línea y iría de aquí para acá. Y si os fijáis, aquí hay muchas barras, que sería lo que hemos descrito. Lo que va a ser que todo junto, pues es un barullo. Y donde veis lo que son los puntos rojos, que son las setas de protección, pues es un pilar que va al otro pilar. Y de allí a allí, eso es un pórtico y esa es la viga. No tiene ni más ni menos que ese aspecto. Aquí fijaros que aquí viene una viga que enjarja con esta, que es el caso en el que tenemos. Pues bueno, pues esta es la viga. Fijaros siempre, atención, las patillas. Que no se nos escape ninguna. Esta patilla de aquí, ¿veis? Aquí no hay patilla. Bueno, pues fijaros siempre en esas patillas que nos van a servir de anclaje y van a dar una mejora a nuestro plano. Bueno, luego hablamos de las armaduras. El otro punto de interpretar son los negativos. ¿Qué es el negativo? Ya prácticamente lo acabamos de venir de ver. El negativo son las mismas barras que hemos visto, solo que en función de la parte superior de la viga. Y que tienen siempre patilla. ¿Por qué? Porque de una manera estructural, para los que son profanos de este tema, estas armaduras lo que hacen es absorber, lo que llamamos los técnicos, momentos negativos. Bueno, y tienen esta forma, tienen esta longitud, de manera que van a absorber un esfuerzo que va a sufrir el forjado. Un esfuerzo. En este caso, esta patilla, esta patilla, tiene 22 y tiene una barra de 120. Esto es lo que son los negativos. En planta, hay que decir que todas las viguetas prefabricadas llevan negativos. En proyecto, se dibuja normalmente así. Como lo veis aquí. De esta manera y de esta. ¿Qué sucede? Que cuando mandamos este plano a la casa de forjados, a nuestro suministrado de viguetas, él va a colocar sus negativos, acorde a este plano. Muchas veces coincidirá y muchas veces no. Bueno, yo por lo que yo siempre digo, es siempre intento respetar lo que me dice el fabricante. Bueno, ¿qué es de negativo que tenemos aquí? Si hacemos zoom, que se va a ver mucho mejor porque está muy chiquitito, vamos a ver que este negativo, veis que está en el extremo de la viga, los negativos siempre están en extremos en la parte superior o siempre en vigas. Y aquí tenemos que tiene una patilla de 15, esta es una patilla de 20, son dos negativos, y que tiene una longitud de 85, este de aquí, y este de aquí. Es decir, para no liarnos, ¿veis que acá hay un más? Significa que hay un negativo de barra 10 de 95 de largo, y luego justo al lado vamos a tener un negativo de diámetro 10 de 85 de largo. Estos numeritos al final lo que nos hacen es liarnos, porque no sabemos si nos habla de la longitud total del negativo, o de la longitud total de esta barrita de aquí, más esos 15. En este caso 95 es el total, la barra entera, 15 sería la patilla. Bien, ahora si nos vamos al centro entre pilar y forjado y forjado, tenemos este caso que hemos visto antes. Yo hago ahora un zoom, y aquí también está bastante mezclado, por lo que nos puede dar lugar a confusión. Pero fijaros en este más, significa una barra del 10 de longitud 115, más otra barra del 10 de 1,10. Es decir, sería una barra así, más otra barra así. Y luego nos dicen, y otras dos barras más, o sea que en este caso serían cuatro redondos, cuatro barras, una y otra. Fijaros, una es de 115, otra es de 110, otra es de 140, y otra es de 110. Fijaros que vienen acotados entre paréntesis las distancias respecto al eje de la viga. O sea, de aquí para allá 65, y de aquí para allá 75. Cuidado con esto, porque si la barra del negativo está desplazada, no va a solver ese esfuerzo por el cual están diseñadas. Así que si hay dudas, en obra yo aconsejo siempre hacerlas todas iguales y del tamaño más largo. Y nos ahorraremos problemas. Bueno, y en este extremo igual, ¿veis? Tenemos aquí el negativo. Y es eso, es decir, el negativo siempre va a ir arriba. Es lo que comentábamos aquí, en detalle constructivo. Esa barra, cuatro barras que hemos visto, una de ellas sería esto. Este número 2, e iría una 2 y 3 al lado. Bueno, ¿dónde se colocan esos negativos? ¿En la malla de reparto o en la parte inferior del reparto? Bueno, eso es una pregunta que dejo en el aire, y que yo creo que un día lo voy a hacer un pequeño vídeo para explicarlo. Ahora, si nos vamos a lo que es la imagen de verdad, para ver lo del negativo, pues fijaros, ¿no? Esto es el negativo. Esta barra viene aquí, hace la curva, la patilla, hasta donde llegue. Fijaros que van siempre encima de estas semiviguetas prefabricadas. Siempre, en los extremos de estas semiviguetas prefabricadas. Fijaros que van siempre encima de las viguetas prefabricadas, como hemos visto en el plano. Si vamos al plano, para volver a que no se nos escape, en este caso sería, según detalle constructivo, el negativo iría así, tac, tac. Perdón que se me ha salido del hormigón. Aquí, en este detalle constructivo, el negativo iría por aquí. Pero siempre, siempre encima de las semiviguetas. Aquí, en el plano, lo vemos claro. Esta línea, ya lo dijimos, representa lo que es la semiviguetas, pues ya habéis visto la imagen. Uno aquí, y otro aquí, siempre encima. No van en medio de las papetillas, jamás. Y en este caso, de por aquí, de forjado, viga y forjado, lo mismo. Fijaros dónde viene la vigueta. La vigueta viene por aquí. Y aquí, entonces estos dos van encima. No irán nunca a un lado u otro. Esta interpretación es importante, porque a veces no queda muy claro. Cuando viene aquí, solo negativo en este punto, no significa que solo vaya aquí, sino que estos negativos van en todas las viguetas. Vendría aquí, vendría aquí, vendría aquí. Y aquí, fijaros las flechas que vienen en gris, que no queda muy claro. Es decir, que te está diciendo que el forjado va de semiviguetas desde aquí, hasta la última vigueta, hasta aquí, otra vigueta. A partir de aquí ya es viga. Cuidado con esto. Entonces, en todas las viguetas, pondríamos esos negativos. Por eso es importante este punto. Y el último punto que hablamos, era el tema de las losas. En este caso, aquí hablan de solera. Yo tengo un tutorial en el que comparo lo que es una solera y una losa. En este caso, es muy sencillo. Son dos cuadrículas, como las que se ven aquí. Así. Una trama arriba y una trama abajo. Visto en sección, sería así. Tengo aquí los hierros. Lo he exagerado un poco. Disculpadme si no he dibujado muy bien. Y sería una cuadrícula y abajo otra cuadrícula. ¿Qué tendría arriba? Ya lo sabemos lo que es arriba y lo que es abajo. Aquí tendría diámetro del 12. Esta barra y esta barra del 12. Con las separaciones de 20 centímetros. Y en este espacio, en otro sentido, serían también 20. Y abajo, pues lo mismo. Serían barras del 12, de 20 por 20. Eso sería la losa. También os comentaba que íbamos a ver este punto en lo que es el plano de cubierta que dejé una serie de características a ver. Al igual que esta viga de forjado sanitario. Ya que tengo aquí la viga de forjado sanitario, lo voy a comentar. La viga de forjado sanitario, su armadura, es como os he visto anteriormente, una armadura superior y una inferior. La de arriba, dos barras del 16. Y abajo, dos barras del 16. Es simétrica. Y los estribos, que es lo que vimos en el plano de cimentación, son diámetro del 8 cada 20. Por lo que, en este tipo, esta viga de aquí, tendrá estribos cada 20. Y las barras, dos del 16. Tendrá esta barra del 16, esta barra del 16. Y abajo, igual. Bien. Acordaros bien de esta tabla de armaduras, que nos viene a decir qué características debe reunir estas armaduras. Y nos está diciendo que tienen que ser de B500S. Y bueno, en función de su diámetro, tendremos unas patillas, tendremos unos solapes, etcétera, etcétera. Esto es un tema bastante técnico, que lo describe la normativa española IHE. Yo no sé, mis lectores de México, de otros países, os mando un gran saludo. No sé cómo es en vuestro país. Pero bueno, aquí viene mucho texto. Bueno, es cuestión de leerlo. Y vais a ver, bueno, cómo es el anclaje. Cuando hablamos de anclaje, es el tema de la patilla, o la prolongación de la barra. Eso nos daría tiempo para hacer otro tutorial. Bueno, vamos al otro detalle constructivo que quería comentar, que viene aquí, que es la armadura de escalera. Si muchas veces no encontramos un detalle de escalera en los planos de planta baja, mirad todos los planos del proyecto, porque a veces se les esconde y se les mete un plano de cubierta. Bueno, aquí fijaros, la armadura en esta escalera, esto es una losa, es decir, es hormigón armado con armadura de acero, como hemos visto, de B500S, que lo pone aquí, nos está diciendo que esta escala tiene un canto de 18, que tiene una armadura inferior de 16, cada 15 centímetros. Es decir, aquí cada 15 va una barra. Y en el otro sentido lo mismo. Y arriba, un diámetro del 10 cada 20. Arriba, cada 20. Esta armadura iría más separada que la de abajo. Y será una trama arriba y otra trama abajo. Y además nos dice que lleva una armadura de reparto. Es decir, aparte de llevar la armadura de abajo con su cuadrícula y arriba con su cuadrícula, nos meten otra mallita, que es una armadura de reparto. Que es como la armadura de la capa de compresión del forjado. Que nos permite repartir la carga a lo largo de toda esta superficie. Bueno, la verdad que tampoco viene muy bien definido. Luego aquí, en este plano en planta, fijaros aquí, vienen unas líneas y pone esperas de escalera. ¿Qué significa esperas? Significa que hay una viga así, muy sencilla, de cuatro varillas. Le pondría unas armaduras con patilla. Y en estas armaduras en patilla me permitirían hacer el solape con la armadura que viene de la lusa de escalera. De modo, que cuando encofre, me va a hacer una unión total de esta armadura con la otra armadura. Por eso viene aquí. Pero no viene muy detallado. Lo digo, no viene muy detallado. Y yo creo que son puntos importantes a describir. Aquí nos cuenta abajo. La armadura que ya vimos en el primer vídeo. Sobre lo que es el voladizo de la fachada. Luego aquí nos habla del armado base de la zona maciza vuelo de canto 20. Que es lo que hablábamos aquí. Nos explica cómo va la armadura. Y sus solapes. Que es lo que comentaba en la escalera. En este caso me habla de un solape de 40 centímetros. Bueno, pues me imagino que será de lo que es este cacho de armadura. Con lo que tenemos de aquí arriba. O de vigas. Bueno, y esto es un poco todo, así a grosso modo, el tema de armaduras. Aquí tenemos un detalle curioso. Por eso siempre hay que mirar bien. Del apoyo de escalera en forjado. Esto es el forjado. Aquí ahora me habla de 30 más 5. Si no me equivoco. Hablábamos antes de un 25 más 5. Acordaros del primer vídeo. Voy aquí arriba a comprobarlo. Y, no, no. Fijaros. Ya encontramos las contradicciones de siempre. 25 más 5. Entonces, ahora aquí nos suelta la duda. ¿Cuál es el canto? Mira, fijaros. H aquí. H 25 más 5. Esto significa el canto del forjado. Entonces aquí hay una contradicción. A no ser que, mire yo, encontremos algo. Pero en principio hay una contradicción. Hay una contradicción. Fijaros que es contradicción porque además las cuotas de la estructura no lo confirma. 30, 30. Y ahora aquí nos está hablando de un forjado de 30 más 5. Bueno, esto supone un cambio. No es lo mismo porque fijaros que la losa que tenemos aquí nos va a influir mucho. Si es 30, 35 o si es 30, esos 5 centímetros nos van a hacer a veces un poco la vida imposible para poder conectar correctamente lo que es el forjado con la escalera. Y dice, ¿haber armado de la viga? Bueno, pues la viga que corresponde al forjado. Y luego, bueno, lo que hablábamos, ¿no? La armadura. ¿Y esto qué significa, no? Pues esto son barras longitudinales y sus estribos. Lo que es decir que la losa. Esta escalera no es una trama con arista viva, sino que esta losa de escalera tiene lo que hablábamos de las patillas. Y aquí igual. Es decir, que como si esta barra de aquí se plegase al final y me hiciera aquí la patilla. ¿No? Y la de abajo igual, me hiciera aquí la patilla. De manera que me hace la losa. Bueno, espero que con esto os quede un poco más claro del cómo interpretar los planos de forjados. Lo que es relativo a maduras. Cualquier duda o sugerencia, por favor, hacedmelo llegar. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal para recibir en primer momento lo que son mis tutoriales de construcción. Y os espero ver en la tercera parte que van a ser las boberillas y el hormigón de la estructura de forjado. Muchas gracias y hasta luego.